Para la comunidad y todos los interesados, tenemos nuevos servicios en el laboratorio ambiental. En un principio, pues teníamos algunos pocos parámetros para el monitoreo de calidad de aire y calidad de agua. Hoy por hoy, pues hemos ampliado el número de servicios, incluyendo monitoreo de ruido ambiental, de emisiones de ruido. También tenemos más instrumentos acreditados para el monitoreo de material particulado. Algunos equipos de ellos de manera automática. Y también tenemos alrededor de unos 25 parámetros nuevos para el monitoreo de calidad de agua. Significa que la corporación está incrementando su capacidad operativa y técnica para poder determinar las condiciones del recurso hídrico, del componente atmosférico en el departamento. Y poder entonces contribuir con las otras dependencias de la corporación en determinar si alguien incumple o no, o está cumpliendo los criterios normativos descritos en las diferentes resoluciones que existen en el país. La corporación también habilitó la posibilidad de vender el servicio a las comunidades estudiantiles, al sector privado y a cualquier interesado que requiera del monitoreo ambiental, de los recursos naturales. Entonces puede acercarse a la corporación. Acá tenemos un equipo administrativo que pueda atender esas solicitudes. O incluso puede escribirnos al correo de laboratorioambiental.gob.co y hacer allí su solicitud de cotización.